Oración de la semana. En la salud que fluye como un río de vida en nuestras venas, en los manjares que deleitan nuestro paladar y en el hogar que nos abraza con su calidez, encontramos las manifestaciones más tangibles del amor y la bondad de nuestro Dios. Cada latido de salud es un susurro de su gracia infinita. Cada alimento que sacia nuestra hambre es una muestra de su generosidad sin límites, y cada rincón de nuestro hogar es un recordatorio del refugio que él nos proporciona en medio de la tormenta. En este nuevo día que se despliega ante nosotros, levantamos nuestras voces en acción de gracias por todas las maravillas que Dios nos regala. A través de cada comida compartida y cada instante de reposo en nuestro hogar, sentimos la presencia amorosa de Dios envolviéndonos y sosteniéndonos con su amor incondicional. Que cada experiencia nos inspire a reconocer la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas, y que cada desafío sea una oportunidad para fortalecer nuestra fe y confianza en él. Aunque las pruebas puedan presentarse y las preocupaciones intenten nublar nuestra paz, confiamos en la promesa de Dios de cuidarnos y protegernos en todo momento. De esta semana sea un tiempo de renovación espiritual y gratitud, donde nuestra conexión con Dios se fortalezca aún más, y nuestra vida sea un reflejo del amor y la bondad que él nos ofrece constantemente. Amén.